Estamos llevando adelante el simposio de agricultura de precisión y ACTEC, como vos lo mencionabas. Es un evento que hemos desarrollado con la regional Aprecid Vicuña Maquena. Va a ser un evento de todo el día, donde vamos a tener charlas técnicas y están comerciales de varias empresas vinculadas a la agricultura de precisión y al medio. La modalidad del evento va a tener dos ejes temáticos. Por la mañana todo lo que son disertaciones de ACTEC, donde se va a ir mostrando e introduciendo en todo lo que es la digitalización del agro, cómo se están digitalizando todas las actividades en el agro, ya sea desde el manejo de una sembradora hasta el control de malezas en una pulverizadora y todas las tareas que se van realizando. Y después se va a presentar un panel por la mañana muy interesante con tres startups, que son nuevas empresas emergentes con negocios vinculados al agro, que un poco eso es lo que es ACTEC, son nuevos emprendimientos en torno al agro. Esas tres empresas son de empresas bastante exitosas, muy jóvenes, empresas que no tienen más de entre 2 y 4 años, pero empresas que tienen productos que los están aplicando hoy en el agro argentino y en Estados Unidos, o sea que los tenemos acá, gente de Córdoba, por ejemplo. Luis, bueno, la verdad que recién me contaban sobre la tecnología. Esto ya se está usando aquí en Argentina y, bueno, se viene mucho más, más adelante esto. Sí, se viene, a ver, se está usando muchísimo en Argentina y una de las cosas que yo siempre rescato con las personas que uno puede charlar, ¿por qué lo hicimos acá en Vicuña Maquena? Bueno, yo trabajo como profesional acá en la zona y la verdad es que uno charla con otros colegas y estamos en el epicentro de la agricultura de precisión. La verdad es que la tecnología que se usa en el sur de Córdoba es realmente muy mucha, mucha tecnología en los tractores, en sembradoras, en cosechadoras, en pulverizadoras, realmente es muy mucha. Entonces, es como que casi que me animaría a decir que estamos en la zona del país que más agricultura de precisión se ejecuta, se lleva adelante. O sea que la mayoría de los cultivos se manejan en agricultura de precisión, ¿no? Es importante resaltar también, por ejemplo, me contaban recién, bueno, que uno mientras va haciendo una labor en el campo se puede transmitir en vivo lo que está ocurriendo. Sí, correcto. Hoy por hoy todas las empresas, Yondir, Monsanto, Los Grobo, a ver qué otra más te puedo contar, Trimble, Aglider, todas las empresas están orientadas en el manejo de la información. Hoy por hoy ha pasado a ser un negocio muy importante. Las empresas ya en Estados Unidos lo están haciendo de hace 5 o 7 años atrás que están manejando, primero están diagramando plataformas para poder manejar grandes volúmenes de datos y por otro lado manejar la conectividad de los implementos y que todos los implementos transmitan datos a una nube y que estén comunicados entre sí y a una estación central de manera que uno pueda estar controlándolos o estar monitoreándolos en tiempo real. Eso es un poco la conectividad y lo que están apuntando hoy por hoy todas las empresas y de hecho en el sur de Córdoba lo estamos usando. Yo particularmente uso varias plataformas que uno puede ver en tiempo real, ahora en este momento, dónde está de un determinado implemento. Está toda la zona reunida aquí. Sí, exactamente. Tiene que haber cerca de, la verdad que no he chequeado las entradas, pero tiene que haber cerca de 250, 300 personas. Y la idea es justamente eso, ¿no? No adquirir conocimientos uno mismo, sino que transmitir al medio y al resto de los colegas todo lo que hay disponible hoy en el mercado. No es lo que se va a venir, es lo que está disponible.